Desarrollo, etimología, origen de la palabra. La palabra desarrollo viene de... Los egipcios se dieron cuenta que una alfombra enrollada no sirverá. Entonces ellos dicen, hay que desenrollar la alfombra para que sea útil. Y dicen, hay que desenrollar al humano para que sea útil. Desenrollar, 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 desarrollar. De ahí viene la palabra. Entonces, cuando nosotros nos estamos desarrollando, realmente nos estamos desenrollando. Ya está adentro. Y tenemos que encontrar a las personas y las situaciones indicadas para desenrollar esas cualidades que ya yo tengo, que ya uno tiene. Robert Baum, mentoría de vida, totalmente a la orden para ayudarte a desenrollar tus cualidades una y otra vez para generar dinero, ser tú mismo y conectarte con más personas. Te amo. Aquí mi contacto. Me pareció Un placer ¡Gracias al Women Shop! ¡Adiós!